Domina el desarrollo de APIs con Django REST Framework. Crea APIs robustas utilizando modelos existentes en tu aplicación. Implementa sistemas de autenticación y gestiona los permisos de acceso. Utiliza serializadores y vistas para gestionar datos de manera eficiente. Realiza pruebas unitarias y de integración para asegurar el correcto funcionamiento de la API. Para terminar, crea una documentación clara y útil para tu API, garantizando su usabilidad. Comienza ya el curso en Open Webinars.